¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? 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 No es chicle, tanto va a ser Es fácil de estar en paz, no veo ni unidad por nada Y te ajuste para lo que eso va a traer miradas Y te invito a tomar amor, lográndome serán por nada Y te ha ganado, me gusta cosas Y el sabor te coqueteando, siempre a los demás Ya no se borró tu manera de fumar Y el sonido que haces con el chicle en un tanto vacío Y lo que se va a pasear, se gato de noche en la playa Y me logra perseguir, pero la razón no va a dar Y me salgas a contar las cosas que me da la cara ¡Aquí me suave! ¡Qué díganme! ¡Sombrado de todo! ¡Está contigo! ¡Me entero! ¡Me entero! ¡Sombrado de todo! ¡Está contigo! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Es que te quiero! ¡Es que te quiero! ¡Es que te quiero! Es que te quiero Es que te quiero Lo peor de todo Es que te quiero Es que te quiero Es que te quiero No me hagan caso No me hagan caso No quiero verte más Un aplauso para